¡Perfecto! Nosotros somos la Zona Gaming y somos un grupo de adolescentes que venimos aquí algunos días para jugar los videojuegos que queremos. La Zona Gaming es un sitio donde vamos por las tardes para jugar a videojuegos, aprender sobre ellos, hacer talleres. La Zona Gaming la hacemos los miércoles y los viernes de cinco y media a ocho, lo hacemos en la planta de arriba de la biblioteca Zona 9. Pues venimos a la Zona Gaming para jugar videojuegos, pasar el rato con tus amigos y un tiempo libre que tengas en casa y así no te aburres. Hacemos una asamblea que dura menos de una hora y hablamos sobre proyectos que vamos a hacer a lo largo de las sesiones. También hablamos sobre qué consola sacar ese día. Hicimos unos proyectos que eran hacer una camiseta con nuestro logotipo diseñado y tenemos un futuro proyecto que es hacer un graffiti en la pared de la Zona Gaming para representarnos un poquito. Tienes que ir al mostrador de la biblioteca, tener más de 12 años y necesitas tener el carnet de la biblioteca. Después pides un papel que tendrás que rellenar y cuando lo rellenes lo entregas y ya estarás apuntado. Gracias. 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 Gracias.